¿Qué pasa con Joaquín? Y a la luz una impactante confesión que cambió por completo la jugada. Resulta que el productor Gustavo Farías, amigo del compositor mexicano, declaró ante los medios de comunicación, que horas después del deceso de El Divo de Juárez, se reunió con el productor Gilberto Andrade, quien en ese entonces era el representante de Juan Gabriel. A pesar de que Farías no vio el cuerpo del cantante, confía en las palabras de Gustavo, pues estaba destruido con la lamentable noticia. Punto. Ahora queda esperar que Rumbo tomará la supuesta resurrección. ¡Suscríbete!